Hola amigos, hoy les voy a enseñar como usar algunas cosas básicas del Sketchup Pro 7 o 7.1, no se Cuando ustedes bajan el programa van a ver esto, exactamente así como lo tengo yo Se cuenta que no van a ver más que esto y un monito, este monito es para decirte cuánto mide en el mundo real O sea, haz de cuenta, si mide, pues un humano por promedio mide como 1.70 y algo metros Entonces esto es para decirte de qué tamaño va a estar todo, es nomás para guiarte Pero lo primero que tienes que hacer es darle toolbar y large tool sets Y va a aparecer esta barra aquí en la izquierda, esta barra pues es lo principal, haz de cuenta Entonces, haz de cuenta que yo voy a hacer un diseño de lo que sea, les voy a enseñar como lo hago yo para hacer cosas Para que vean como me la pela y todo Bueno, primero, lo más importante es saber navegar O sea, si no sabes navegar en este programa, estás frito Si tienes el botón del mouse, el del medio, pues lo haces para arriba y para adelante y haces un zoom Es donde tú pongas el mouse, si lo pones aquí, pues hace zoom ahí Si lo pones en el monito, hace zoom ahí Entonces eso es especial para poder saber exactamente dónde tienes que hacer zoom Bueno, digamos que quieras hacer una casa, ¿no? Entonces de cuenta, si te quieres mover La aplastas al shift y le dejas aplastar al botón del medio Entonces vas a hacer un pan, así Eso es pan, sale la manita Es para moverte horizontal Y si quieres girar, así Le dejas aplastar al botón del medio y haces esto Es para poder, te haces como un scroll, bueno, vertical Bueno, cada de estos botones tiene un hotkey De cuenta, este viene siendo la R y esta es la L Entonces este tienes que aprender todos de memoria para que sea más rápido todo Para seleccionar este tienes que aplastarle simplemente el space barra, así Bueno, entonces vamos a hacer así rápido Vamos a hacer un, este, un cubo De cuenta, la dejas aplastado Lo arrastras y lo muevas donde tú quieras, no sé, así Y le sueltas Eso va a ser un plano El plano Este, pues Si te das cuenta, no lo puedes mover ni modificarlo O sea, haz de cuenta que es un plano, no es nada No tiene textura, no tiene nada Entonces Para poder darle un poco de forma Tienes que aplastar el apeo Y va a salir como un iconito Luego te alejas Y le dejas aplastado y lo subes Que bonito, miren Eso es un extrude Extrude es que Como que lo sacas Entonces chequense Ya hice un cubo Muy bonito Entonces haz de cuenta que Imagínense que No sé, vamos a dejarlo aquí, no Imagínense que es una casa Todos son interiores Entonces haz de cuenta Le das El space bar Siempre space bar Space bar El space bar hace que se ponga La flechita negra Eso es para que puedas Haz de cuenta que Quitas lo que estabas haciendo Y sigues con eso Entonces la aplastas Y le das delete Poc Mira, que bonito Entonces haz de cuenta que Ya estás adentro Todos los cubos que tú pongas Todo lo que tú pongas Está hueco No hay nada entero Todo está hueco ¿Por qué? Porque si pones algo entero Va a consumir demasiado espacio Todo tiene que ser así Creo que eso es low poly O sea, tiene que ser todo hueco Todo es así Haz de cuenta que Tienes tu cubito Bien bonito Te acercas Y haz de cuenta que Es un Cuartote Y ahí está el mono ¿No? El mono Cuando Si tú quieres Haz de cuenta No mover nada Seleccionas el mono Y le das lock Y se pone rojo Lock es que jamás Lo vas a poder mover Jamás Entonces si lo quieres Volver a mover Le das un lock Esto está azul Significa que no tiene Si te das cuenta En esas cosas Y le aplastas No hay lock Ve, no hay lock Le das en edit Y no está bloqueado No saben No saben como sufrir Para encontrar esa opción Lo que pasa Es que todos los objetos Que están en ese programa Tienen que ser Componentes Este Te doy cuenta Lo seleccionas todo Bueno Menos este Seleccionas todo Y ¿Cómo lo selecciono? Para seleccionar un grupo Es el shift ¿No? Ok, mire Le hacen edit Y aquí está Components Es súper importante Que siempre Que hacer Que son los componentes Los componentes Son como Entidades Ya hechas Que ya son parte Del programa O sea Si no le das Lock Si no le das Componente No puedes hacer lock Entonces le das a la G Y te dice ¿Cómo lo quieres llamar? No, pues no sé Caja vacía Ok Eso ni le muevas Descripción Una caja vacía No sé Entonces No le muevas a nada Yo todavía no sé Lo que es None Y set access Yo no sé Yo no me lo doy create Entonces si se dan cuenta O sea Va a ser azul Como este monito Y ahora sí Le puedes dar lock Ahora sí Se puede dar lock Entonces Pues Ya puedes Este Congelarlo Para que Nada se puede modificar Porque siempre pasa Que estás moviendo todo Y se hace un desmadre Bueno Les voy a explicar Cómo Mover las cosas Para mover las cosas Es con la M La plaza es a la M Y aparece eso Pero está medio raro Pero ahí nomás De que le practiques ¿Sabes de cuenta? Si la plazas a la M otra vez Lo puedes mover Donde tú quieras Bien bonito Si tú la plazas al control Aparece un más El más significa Que es un clonador Entonces le mueves Y haces una Haces este No sé si es una instancia Es una copia Pero este Ve Entonces Puede hacer lo mismo aquí Seleccionas Ah no Perdón Otra cosa que me molesta El programa Es que no Se queda seleccionado Entonces Para que no la riegas Dale escape La plazas al spacebar Y ya Haces algo spacebar Haces algo spacebar Si no se queda Está atorado Y es una chinga Entonces si quieres borrar algo Nomás le das supreme O delay No sé Y se borra Ok Bueno Digamos Que quieres meterle texturas Entonces Le das en window Y te metes a materials Y aparece esto Si tú quieres meterle materiales A una cosa Tienes que Darle dos clics Y meterte al componente Y si te das cuenta Ya sé Este Los Los lados salen como puntitos Significa que ya lo puedes seleccionar Digamos que quieres poner este ¿No? Le aplastas Y no más paint Ahí está Pero Si te das cuenta que La textura Está muy pegada Le das en edit Y aquí das de cuenta Que tienes que moverle A esta cajita Que está aquí Y le pones 5 Ahí voy Y le puse demasiado Ups Pones Ándale O lo que tú quieras Puedes ponerle un 3 No está muy grande Bueno Un 2 Ándale No sé Así Ya lo cierras Entonces Te das cuenta que Tú decides El tamaño En que pones Este La textura Muy bonito Muy bonito Bueno Entonces Le das dos clics Y ya te sales Y ahí está tu textura chafa ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues miren Digamos que Es un cuadro Y quieres poner algo adentro Entonces Hay una frase Que dice de Google Si ya existe No la hagas Le das a este botón De aquí Que se llama Get Models Y aparece Una página de Google Entonces Te das cuenta Ay mira que bonito Mira ya vino Esta sala Te das cuenta Chéquense Tú puedes bajar Lo que quieras Y luego lo más chido Es que le puedes hacer En 3D View Y lo puedes girar A donde tú quieras Nomás para que veas Como está por todos lados ¿No? Eso 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 que está ahí Ya está manejado A escala Eso es muy importante Saber la escala Yo estoy en escala De metros Tú puedes ponerlo En milímetros O No sé Lo que quieras Perdón Digamos Y luego le das Download Model Y luego te dice ¿Cómo lo quieres? ¿O en zip? ¿O en S ¿Qué pa? QP Ese es el archivo Cuando tú haces un archivo En SketchUp Se hace Ese formato Entonces dale Download Y luego te dice ¿Lo quieres bajar? ¿Tipo el disco duro? ¿En formato? ¿Lo quieres bajar Al programa? Pues obviamente Al programa Porque te ahorras Un paso de importarlo Las Yes Depende cuánto pese Es lo que se va a tardar Ah Mira Que maricón Ups No quiso un maricón Puedes creerlo Mira Y me lo quitó Hijo Qué cagante Chinga tu madre Google Chinga tu madre O sea Primero me marca error Y ahora no Y ahora no lo encuentro Y lo peor No sé cómo se llama El pinche archivo Ay Problemas Siempre van a encontrar En estos programas Chingón Ya no sé cómo se llama Tendría que ver Ah cabrón Mira me los Cambio de lugar Chinga tu madre Google Chinga tu madre Ok Bueno pues Ni modo Creo que decían Pues Living room Pinche Google Chinga tu madre Bueno Espero que esta vez No falle Es que Casi nunca falla O sea La da spam y jala Y acabó No sé qué La chingada ¿Será porque estaba Seleccionando el componente? No sé Pero bueno Encontré este Que está muy bonito Mira Otra vez Sí Espero que funcione Ahí está Chingado Ahí está Puta madre Ay Google Te odio Bueno Te quiero Pero te odio Bueno Ahí está la sala Pero está muy chiquita Pero si se dan cuenta Que está en azul Ok Como está en azul Significa que ya es un componente Entonces Pero está muy chiquito Porque mi espacio Es más grande O sea Mide más Mide quién sabe cuántos metros Un buen de metros Para poder saber Cuánto mide esto Le das aquí una regla Type measure La aplazas aquí Y luego la bajas hasta acá Ve Y aquí te dice Lens Aquí abajo Te dice 14.63 Aquí O sea Eso quiere decir Que eso mide O sea Es una madre enorme O sea Se puede decir Que es el tamaño De una casa De dos pisos Son 14 metros ¿Está bien? Bueno Pero el problema Es que Pues miren Pues miren Esto se puede decir Que es a escala Este monito ¿No? O sea Te tienes que imaginar Que este mono No se puede meter aquí Pero A ver Pues si no De hecho si Si cierto Ese es el tamaño Ideal Pero el problema Es que está Mirándose allá Tú quieres que Este está Hacia acá Bueno Primero graba Siempre graba Tienes que estar Tienes que estar Gravi 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 Tienes que tener Todo organizado En una carpeta Yo ahora tengo Una SketchUp Haces un nuevo archivo Y le pones Este No se Sala Ay Salsa No 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 Como que Salsa Sala Tests Y le pones Sala Si te das cuenta Todos los formatos Tienen que estar En S Equipa S Q Es K Si Es K Como K Es SketchUp Le da Save Les voy a enseñar O sea Les voy a decir Como lo hago desde cero No es para que vean Que soy Chingon Y tengo pantalla verde Así que puedo poner Lo que quiera atrás Bueno digamos Que tú quieres Que la sala Este hacia acá Entonces vamos a irnos Con el famoso Rotate Que es una Pinche Cacao Es una Cacao No vale madre En Trimax Te pone un círculo X No perdón X Y diega Z No batallas Acá no Acá estos Pinches Google Están bien pendejos Arruinaron la La herramienta Está súper complicado Girar Nomás para que vean Como me encabrona Como me encabrona Este Intentar rotar algo Imagínense que está ahí Lo seleccionas Lo pasas a la Q Y aparece esa cosita Está de la mierda Porque se pone así O sea Un momento Ahora que me acuerdo Ahora chequense Ya vieron Cómo está la cosa Si lo pones aquí Se pone así O sea es un desmadre Esta cosa Voy a intentar girarlo A ver si jala Porque la verdad No lo he dominado Pero aquí va La aplastas Ay mira Si jaló Funcionó Qué bonito Qué hermoso Ya vieron Cómo le hice Ahí está Tú salía Tú salía A ver Este mono está muy solo aquí Qué tal si Lo movemos Hacia allá No lo puedes mover Porque Pues obviamente Tiene lock Entonces le das lock Mover cosas aquí También está medio complicado Porque tienes que Posicionarte De una manera Para que funcione Entonces A veces Lo haces al chile O a veces Bien Pero bueno La aplastas a la M Y lo mandas para allá Así Pero si se dan cuenta Cómo se va hundiendo El imbécil Bien molesto Digamos que está aquí No el wey Está así como que Qué pedo Qué hago aquí Dale Pero el wey está flotando Siempre acérquense Para que vean Muy bien Cómo está el wey Bájate puñetas Chingado Me caga Está bien Está bien estúpido El move O sea la verdad Está desesperante Ahí está Puta madre Ahí está Como que se lo comió El pinche piso Pero está bien hombre No importa Pero si está de hueva Porque tienes que ponerte Así Bien chingón No sé Bueno Ahí está Tu pinche salita ¿No? Pero digamos que dices Ay no mames Este No sé Le falta iluminación En todas las salas Necesita haber una ventana O algo Para que entre luz Porque si no Pues te va a estar todo oscuro Entonces Vamos a poner un ventanal Atrás bien bonito Sí Bien bonito Bien bonito Bien bonito Que se haya bien chingón Ok Te tienes que meter El componente Dos clics Si se dan cuenta Se ponen como en un modo Isométrico No Isolado Perdón Isolación Isolación significa Que estás solo Te tienes que meter El componente Si no No lo puedes editar Y se pone lo demás Así como que Nadie me pela Pues nadie te pela Cabrón Bueno Entonces imagínate Que quiero hacer una ventana Ok La plaza La R Que es esto Digamos Que aquí es de ojo De buen cubero Desde que A ver como me sale Pero chingoso madre Es así Mira Ah no Perdón No es así No No es así Bueno Voy a intentarlo Haces un rectángulo ¿No? Space bar La aplastas Ay que bonito Mira Era así Bueno También lo puedes hacer Con la pluma ¿No? Lo puedes hacer así De que No sé O sea También se puede Con la pluma O sea La aplastas aquí Y luego así Y luego así Y luego así También puedes Puedes así ¿No? No No Si la riegas Control Z Ya Con todo es Control Z Ya todo el mundo Usa Control Z ¿Por qué? Porque ya Control Z Ya Se hizo el mero mero Bueno Digamos que ahí está ¿No? Entonces por ahí Va a entrar la luz Se va a ver Bien bonita la luz Bien bonita Bien bonita Bien bonita Bueno entonces Este es para salirte La plaza del V No Space bar Y seleccionas donde sea Entonces ya se salió Ahí tienes tu ventana Bien bonita Así bien así Todavía no sé Cómo ser Cristales O vidrios Que es reflexión O No sé Todavía no sé Pero en futuros tutoriales Les voy a decir Cómo Pero ahorita la verdad No sé Estoy empezando Llevo como Un mes Viendo tutoriales Viendo manuales Y viendo Hombre es una chinga Se los juro que es una chinga Es una Es que cada opción Bueno Digamos que ahí está ¿No? Le vas a dar aquí En view Le vas a dar shadows Oh Mira que bonito Que bonito Mira mira Ya se está viendo Un poco más bonito Son las luces Son las luces Pero tú quieres que la luz Que el sol esté allá Para que la luz Entre por acá Entonces Tienes que darle aquí En window Y le das shadows Y aparece esta hermosa Ventanita Que está acá Digamos que La plaza es aquí Aquí puedes controlar La dirección del sol O sea tú dices Yo quiero que el sol Está allá Poniente oriente Lo que tú quieras Entonces pues empieza A moverle Hacia el chiller A ver qué Entonces me vamos a moverle Ya viste Cómo se está moviendo el sol Vamos a moverlo Para acá El sol está de este lado Fuck Pinche solecito El sol está acá O si te das cuenta El sol está acá Todo donde yo estoy Entonces Pinche solecito Cómo lo hago Para que se venga Para acá El sol tiene que estar Del otro lado Y ahí se se dio noche O sea Esa es para que se haga De noche Mames Mira No quiere el cabrón El sol está allá Ahuevado Yo creo que está Del otro lado Maldito sol No quiere el cabrón Mira Ay bueno Bueno Si no quiere el pinche Programa Hacer lo que tú quieres Te lo tienes que hacer Pendejo a él Porque mira Yo no puedo poner El sol del otro lado No me deja el pendejo Me caga Entonces tengo Que girarlo Ni modo Pues no me deja Ya el pinche Pendejo no entiende Bueno Chinga tu madre Cabrón A mí no me ganas Programa Cuando estés con estos programas Le tienes que decir Programa Tú no me ganas Cabrón Tú no me ganas Tú tienes que ser Más chingón que el programa Chinga tu cola Cabrón Bueno Lo que yo haría Es lo que hago Todo el tiempo Así como me la estoy pelando Ahorita me la he pelado Para hacer todos mis renders Así estás Lo bueno Lo bueno de hacer Tutoriales así Es que te das cuenta De cómo Te la pinche pelas Para hacer algo Porque todos los cabrones Que hacen tutoriales Ya saben Los weys Entonces nomás Están así Cliclic Soy bien chingón Cliclic Pero yo no cabrón Yo estoy aprendiendo Y te enseño Óndale cabrón Y además soy gracioso Putos Bueno Tienes que seleccionar todo Lo atras para acá Y tienes que girar todo O sea de dónde está el sol Porque ve aquí está la sombra Pero tú quieres que esté Del otro lado Entonces Simplemente La plaza es a la Q La plaza es aquí Otra vez Y Ay Qué bonito ¿Quién es tu papá? Qué puto chingón soy Cabrón Y ahora sí Puto Mira Ahí está La lucecito Mira qué bonito Mira ¿A poco no está quedando bonito? Saben lo más chido de aprender Y haciendo tutorial Que las cosas van saliendo Ay Es como si sales con una chava Y No sé La chava muestra interés Y te habla Y te busca Y tú dices A huevo O sea voy Voy a algún lado Cabrón Estoy haciendo algo Bien Bueno eso es lo chido de aprender Que las cosas empiezan a salir Es como No sé Es con madre Otra vez Las windows Las ¿Qué era? Las shadows Y ahí empiezas a jugar ¿Ya vieron? Ay Mira qué bonito Qué bonito Qué bonito Mira qué hermoso Mira iluminación ¿Por qué no se ve chido? Bueno Ahí jala O sea ya te das cuenta Que ya como que Está agarrando el pedo Ya viste la sombra Y todo Qué bonito Mira Ándale pinche programa No que no Bueno de hecho Si pones el monito acá Va a tener sombra Ve Chécate Chécate Voy a tener sombra El güey Mira Ay mira Tiene sombra Wow Bueno Es nomás para que vean Que todo O sea Está chido Bueno Entonces tú dirás Ay güey Pues ya quiero ver el render Ya quiero ver cómo se ve Bueno Yo puse el Vray El Vray Está aquí en plugins Showframe buffer Ups bueno No los quiero No los quiero confundir Pero Bueno Yo ya puse el Vray El Vray Es un programa Para hacer renders Bien chingones Está para Maya Para Reno Para 3D Max Para Lo que quieras Y también está para Sketch Si tú prendes Vray Para un programa Lo prendes para todos Es lo mismo Simplemente es el programa Donde lo uses O sea Yo lo empecé a usar en 3D Max Y la verdad Es lo mismo Es lo mismo Entonces no se culen Ay no Es que la madre Tiene un chingo de opciones Pero lo que tienes que hacer Es bajar un manual Si es Tienes que bajar un manual Que es aquí Que el que aquí tengo yo Pesa 17 meguitas No me acuerdo Donde lo encontré Pero Aquí te explican El Vray Es un programa Que se llama AskViz AskViz Entonces de cuenta Que aquí te explican Todo Todo Lo mejor Que se pueda Aquí te dicen No es una chinga Güey Porque cada opción Que tú le pongas Cada pinche opción Modifica todo De que mira Son puros números 1.5 Que la chingada Que no sé qué Que reflectores Y que su puta No 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 Es una joda Cabrón En serio Es una joda Si tú crees que es fácil Esto no es fácil Esto es ya pro Me estoy metiendo Con cosas gruesas Es tipo No sé Es una chinga Y aquí te explican MacRate es esto Esto es esto Esto es esto Y te tienes que aprender Todo cabrón Y como Y si no te lo aprendes Por las buenas Tómalo Ah mira Que chido Aquí viene Lo de los Lo de los BitRates Y todo ese pedo Uy Eso es muy Importante Cabrón Como no tienes Ni idea Esto que está aquí El Irradiance Map Es lo que controla La velocidad De los renders Ahí lo voy a dejar Lo voy a leer después O lo leo en mi NUC Es súper importante Para poder aprender Un programa es Tutos Acción Tutos Acción Así está Tienes que estar así Pero tutos No veas muchos tutos Porque te aburres Yo soy muy activo Tengo que estar haciendo algo Entonces ese es tutorial Órale Pero tiene que ser Más Práctica Que teoría Tiene que ser práctica 80% Y luego 20% Teoría Si no sabes Investígale Hay un chorro De tutoriales En Youtube Y la madre Y Este Entonces pues Tienes que estar en chinga Dedícale unas 4 horas diarias O más Si quieres aprender Si no Pues estás frito Bueno Sigamos Entonces digamos Que quieres tú Renderar esto Cuando tú bajas el render El V-Ray Tienes que configurarlo Hay versión pirata Y versión original Obviamente no vas a pagar Ni de pedo El programa cuesta Está caro Son como 100 dólares Nadie va a pagar Mira Ni madres Tan pendejos ¿Cómo voy a pagar? O sea Es práctica Lo hago por hobby ¿Por qué chingos Te voy a pagar cabrón? Jódete Capitalismo Jódete cabrón Me caga el capitalismo Bueno Digamos que quieres Renderear eso ¿No? Bueno Ahí les va un consejo Muy bueno En Windows Le das En preferencias Y Y te metes a esto Que es shortcuts Shortcuts Pues ya sabes Es hotkeys Es este Todo con comandos Para que no batalles En Filter Le pones Render Entonces Filter Pues es filtros Nomás ve lo que tú quieres ver Y aquí está Plugins, Vray, Render Se cuenta que En vez de aplastarle Este botoncito Que está aquí Al R De Render Es más rápido Que le aplastas al F12 Porque es más rápido Dale al F12 Que mueve el mouse hasta allá Entonces Para hacer eso Le pones aquí Bueno Y digamos que No sé Aquí No sé Digamos que sea F10 Adivinen que pendejada hice Estoy usando un programa Para grabar Que se llama Camstasia Studio Y tienes que dar el F10 Para grabar No, para parar El récord Y adivina que hice Le aplasta el F10 Y tuvo que volver A hacer todo otra vez Que pendejo Estúpido horror Bueno F11 wey Gracias Bueno Digamos que quieres Poner el shortcut ahí Entonces le das Aquí más Y lo asigna Entonces le das ok Pero no lo voy a asignar Porque no sé puñetes Yo tengo el render Accionado a 12 Entonces Vamos a hacer el primer render Bonito Ah Pérense 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 Antes de hacer los renders Le dan aquí Con ya que no tengan El Vray Ya instalado Si no lo tienen Pues Que quieren que haga Pero bueno Miren Esto es un desmadre Global switches Global switches Este Pues Es un pedo No se metan con esto Por mientras Cada uno Tiene sus cosas Global switches Pues es global System Pues el sistema P En direct light Lo que tienen que hacer aquí Es mirar el output Esto es lo más importante De todo El output Es el tamaño De El render Obviamente Arriba De 800 Es HD Nada más para que sepan Es high resolution O high dimensions HD High dimensions Bueno Entonces aquí Le vas a dar Si se dan cuenta Esto 640 La mitad de eso Es 302 320 Perdón Por 240 Esa es la resolución Que yo les Les digo Para que sea más rápido Todo Entra más chiquito O sea el chiste Es que esté chiquito Pero veanlo Render rápido Porque se pueden tardar Un chorro Entonces así déjenlo Y no más No le muevan a nada más No más así Pum Se acabó Ok Vamos a darle Aquí O al F12 Yo lo voy a aplazar aquí Va a decir aquí abajo V-Ray se está preparando Para no sé qué Siempre Porque pues la máquina Es muy lentona Pero jala Entonces Vamos a ver el render Vamos a ver Este programa Es de hacer muchas pruebas De hacer pruebas De hacer pruebas De hacer pruebas De hacer pruebas Bueno ahí está Mira ya está Ya vieron Cómo está quedando La cosa Empieza así A dar vueltas A vueltas A vueltas A vueltas Bueno Cuando está haciendo eso Voy a poner pause Para que este Sí para que sea más rápido ¿Cuál es pause? ¿No dice? Ay Maldito seas Bueno ahí está Mira qué bonito Pero ya vieron Cómo quedó Pero Donde tú pongas la cámara Es donde vas a hacer El render Nada más para que sepan Pero ahí va quedando Ahí va quedando Mira qué bonito Qué bonito Esto lo tienes que cerrar Una y otra vez Qué wea Ay wey Cheseruptos Perdón Bueno Digamos Qué más Qué más les gustaría Que pusiera A ver Bueno Yo les voy a Yo les estoy enseñando Como yo O sea yo no tengo Ningún tipo de metodología Nomás así Todo el chingazo Porque la verdad Lo estoy haciendo Por ustedes Así que pues Yo tengo mis cosas que hacer Y ustedes también Entonces es nada más Enseñarles Cómo está eso Pero a ver Qué otra cosa puedo enseñarles Texturas Bueno pues Les voy a enseñar Pues Cosas básicas Bonitas A ver Imagínense Que quieren hacer Una puerta No La puerta Quiere que está aquí Entonces le das R Digamos que ese es el mono No Entonces Si tú quieres que sea Scala Entonces tú tienes que Es mejor que lo Lo veas a reojo O sea tú velo Ve el tamaño de la sala Y ve el tamaño del mono Y ve el tamaño Y imagínate En tu mente El tamaño De la De la De la puerta Entonces Entonces tú hazlo O sea no importa Si le agregas o no Porque lo puedes modificar Después Pero imagínate Que la puerta Está de este tamaño ¿No? Así Imagínate que Así está la puerta Ahí está la puertita Qué bonita Qué bonita Bueno Entonces está cerca Giras Así Bueno X No importa El chiste es Ustedes lo hacen a su gusto Yo nomás les quiero decir Cómo hago las cosas yo Pero digamos que está así ¿No? Bueno Hay que poner un marco Para que se vea más bonito Entonces Hay una opción Que es el offset Es esta cosa Se cuenta que la plaza Para hacer el offset Es a la F A la F Entonces sale Sale como un tipo de Unas onditas Entonces tú lo pones Donde tú quieras Pero no sé Yo le pongo aquí ¿No? Entonces si se dan cuenta Empieza a salir esa cosa ¿Ya vieron cómo se ve? Control Z Si no te gusta Control Z Entonces no sé Así No sé Vamos a ver Hmm No hay ninguna puerta Que sea así Bueno No salió Bueno El offset Es para hacer Tipo Ah Ya entiendo Sí El offset Es para hacer ventanas Es para hacer ventanas Imagínense que aquí Yo pongo aquí Una ventana ¿No? Le das R Así Una ventanita así Bonita Así chiquita F Ahí está Bueno un poquito así Bueno Luego Le aplazas al spacebar Aquí Y supreme Ay wey Pero hay un problema Si se dan cuenta Cuando hice el offset Hizo un Este Ah ya sé Por qué no No funcionó Lo que pasa es que Cuando haces un offset Hace una superficie Ahí Entonces Estás todavía seleccionando Lo de atrás Entonces Lo que yo les recomiendo Es hacer Otro rectángulo Pero en Ah No Perdón Perdón Ya sé por qué no funciona Te tienes que meter Al Al componente Y ves Ves que todo está así Pero no tiene chiste Haces otro rectángulo Y te vas así Bien bonito Spacebar Le aplastas Y borras Dije borras Ahí está Ahí está Mira que bonita Pero sigues estando En modo Isolado Una cosa En este pinche programa Te vas a vivir Te vas a vivir perdiendo Y es Cagante Entonces Aquí están las vistas Aquí arriba Está así Está así Está así Está así Está así Está así Pero Hay una opción muy bonita Que descubrí ayer Esto ya quítalo Ya no sirve Que se llama Las famosas escenas Imagínense que Tú Te la pelaste Para acomodarte aquí ¿No? Entonces Le hacen Windows Scenes 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 Entonces Digamos que No sé Le pones nombre Le pones Main De Main es Pues El mero mero Cagro Entonces Le pones aquí al más Y te hace una escena La escena main Entonces Digamos Grava Siempre grava 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 Digamos que tú estás Pendejeando acá La chingada Y se te va el avión Y te apendejas ¿No? Siempre va a pasar eso Que te pierdes No sabes dónde chingas Estás Y a veces El pinche modo No funciona Y es Súper irritante Y les va a pasar Y más si están aprendiendo Entonces Fíjate la chingonada Nomás la das Windows Scenes La aplastas Dos clics Ay Papacito Ya llegaste Donde estabas Ya no batallas Ya no batallas Pues así es como le haces También Si tú No sé Te vas a Ve Ya me perdí Ve Otra vez Te digo Es cagante Digamos que estás Aquí con la ventana ¿No? Y tú estás Tú quieres modificar Tú quieres No sé Concentrarte en aquí En esa es la ventana ¿No? No No Entonces pones Window Le das más Entonces Bueno La cagué No puse ¿Qué hice? Ah La cagué No Ah Bueno Ah mira que chido Puedes renombrar las Las este Por si este Te da hueva Window Las dos Dos clics Ay que bonito Me encanta la transición Bueno Digamos que esto Ya no lo quieres Entonces la plaza es aquí Esto que está aquí La plaza es a la P Y Ay papacito Mira un mar ¿Quieres un marquito cabrón? Ahí está tu marquito Mira que bonito marco Así Marquito Bien bonito Está tu mar Mira que hermoso Que hermoso Lo más chido es Enseñarlas a ustedes Mientras yo aprendo O sea los dos Todos estamos aprendiendo aquí Y lo bueno Es que YouTube Ya me quitó la ¿Cómo se llama? El límite de 15 minutos gay O sea ya puedo hacerlo De una hora Lo que quiera Entonces Digamos que ahí está ¿No? Bueno vamos a hacer la puerta Otra vez Ya me perdí Chingado Vamos a la puertilla Chinga Es una joda Moverte en esta cosa Pero bueno Digamos que quieras Con el offset No puedes hacer eso Entonces tienes que hacer un rectángulo Lo pones aquí Nomás así Así Chinga Eso Spacebar La plaza es borras Entonces Hice el mismo estúpido Horror otra vez Porque te tienes que meter A la composición Pero al mismo ya ves el marco Otra vez la plaza Borras Ahí está Cabrón Las dos clics Y ya te sales Otra vez la plaza es aquí La plaza es la P Ay que bonito Mira Ya viste como está Ya viste como está agarrando la forma Ya viste Uy Se está poniendo Se está viendo bien bonito Cabrón Y aquí también Aquí La plaza es P Mira que hermoso Mira Digamos que Se ve muy ¿Cómo te diré? Se ve como una plasta ¿No? O sea no diferencias 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 No ves la diferencia De Pues de los colores ¿No? Entonces le das Windows Y le das Materials Y luego seleccionas Colors Y aquí tienes un chingo De Colors Entonces digamos que No sé Vamos a poner ¿Qué te gusta cabrón? Ay wey Pinches eructos Es que ayer comí una marucha Y me cayó mal Perdón Esta Vamos a poner Mira Qué bonito Cabrón Ay papacito Mira qué hermoso Qué hermoso Está quedando Bueno digamos que Quieres un café No sé Un cafecito Ándele Mira Nos estoy pendejeando Tú puedes poner color Donde quieras Voy aquí Allá X Aquí Mira hay veces en que la pinche cosa no avanza Es bien cagante Entonces le puedes pasar aquí a los piecitos Y ya caminas Bueno X No importa Vamos a alejarnos Mira A veces No sé por qué pasa eso Pero se alenta bien cabrón el pedo Y es bien molesto Ah Es que la tienes que pasar a la A la V Ya veo Por eso no funcionaba Ya entiendo Bueno Si tú quieres darle suma aquí Saber parando despacito ¿Por qué? Porque estás Seleccionando el limbo Hasta la chingada No hay fin Tienes que seleccionar exactamente Lo que tú quieres Entonces le seleccionas aquí Y ahora sí Maosita Acercas Pero bueno Estamos aprendiendo todos aquí ¿No? Qué bonito Qué bonito Qué bonito Mira Obviamente No hay luz aquí Porque pues Solo está allá O sea Ahí solo allá Pues no puede entrar la luz por ahí Pero mismo hay iluminación Bueno Como siempre grabas Bien bonito Bueno Digamos Que El techo Está Está muy Lejos El techo Está hasta arriba ¿Cómo lo bajarías? Ahí wey La verdad no sé Tú quieres bajar el techo Porque está muy alto ¿No? Bueno Entonces selecciono todo Vamos a ver ¿Cómo lo haría? Es que la verdad no sé Me imagino que pues Con la M Move Move Lo logré Lo logré Lo logré Mira No supe cómo lo hice Pero lo logré No, nomás seleccioné arriba M Y lo bajé Qué fácil ¿No? Ok Pues faltan más cosas ¿No? Y si faltan más cosas Pues tienes que darle aquí Ah mira Aquí hay muchas personas Como que están todos felices Puedo poner estos puñetes Pero pues No Ahorita lo que me interesa Es poner cosas adentro Y aquí van a aprender inglés conmigo Furniture 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 Significa No sé Sí, la verdad Pero furniture Son todas las cosas que son Para la casa Ay, uy, casi me caigo Eh, haz de cuenta Camas Y la madre Salas Las next Mesas Sillas Tú Lo que quieras Entonces Pues mira Hay salas que ya están hechas Y hay otras que no Pero el pedo es que Hay infinidad de cosas No acabas en esto Porque hay muchas personas Ahorita Que están haciendo modelos Y los suben al internet Y eso está con madre Porque pues Pues no sé Está chido Mira Aquí hay un shelf Shelf Es como Mueble Es como un mueble Así es como un mueble Le das click Eh Es como que un mueble muy No sé No sé El diseño Mira Y otra cosa bonita Como estoy haciendo Todo a escala Las cosas están chiquitas Y el error que hice antes Es que Tenía todo muy grande Entonces ve Toda esta escala Bien bonito Mira que bonito Pero yo quiero girarlo Entonces para girarlo La plaza es a la Q Dios me ayude A ver como le hago Mira Es el problema De esta cosa Que no sé Como chingados Usarlo Bueno Primero la selección Ah bueno Si se Si se pone medio lento Desactiva las sombras Siempre Se activa las sombras Y así se va a hacer Mucho más rápido Dijo me lo voy a pelar Como no tienes ni idea Porque Ah bueno Otra cosa muy importante Cuando hagas algo Y ya no lo vayas a modificar Yo que tú Dale lock Para que no lo estés seleccionando Entonces aquí la aplastas Y la aplastas a la A lock Y así ya no lo puedes mover Por nada Por más que quieras Mira hay una técnica Que yo inventé Para poder Este Ay me caga eso Ve Eso es un problema No sé como sale todavía Pero Mira ya me Ya me perdí Es el problema Con este problema Te pierdes Si la haces para arriba Va a salir el techo Bueno Ahí les va una técnica Para poder arreglar Estos problemillas Digamos que tú Quieres que no haya techo ¿No? Entonces seleccionas La aplastas aquí Y le das Hide Y lo escondes Si tú quieres verlo Y quítalele un hide O no sé Le das View Hide Geometry Y puedes ver Todo lo que está Escondido Pero Yo lo hago Para poder rotar esto Desde arriba Mira que bonita vista Entonces la aplastas a la Q Y giras Mira ahí Que bonito Cabrón Mira que bonito Y luego Le das a la M Y lo mueves La mera esquinita Cabrón Mira Ay cabrón Se bajó Hijo Me caga eso Ahí está No Ay no sé Cómo chingados Es que es bien molesto Esto No sé cómo chingados La verdad La verdad no sé cómo Es bien irritante Este pedo Porque no te hace caso Veo Y luego se Ay mira Te digo Es bien molesto Te tienes que poner así Como estupidito Y subirlo Mira ¿Por qué haces eso? Ah mira Creo que ya sé cómo funciona La plaza al shift Es un ejemplo ¿No? O sea Nomás las estoy enseñando Cómo acomodar cosas Bien bonito Grabas Ay wey Así me la puedo llevar Bueno Ya vean Cómo estoy Haciendo todas las cosas Bueno Vamos a hacer un render Vamos a ponernos aquí Bien bonito Si vamos al F12 Tienes que hacer así O sea No hagas renders Todo el tiempo O sea Haz algo Render Algo Render Algo Render Ahí va Ahí va Ahí vas viendo Cómo va quedando La cosilla Obviamente Entre más cosas Pongas Pues Si te das cuenta Que como está Hidden Ya todo Tiene sol Por el sol De arriba Ya vieron Que todo Tiene sombra Entonces Eso Eso nomás fue Para poder Este Cómo te diré Bueno Le puedes dar Un hide all A ver Dónde está View Un hide all Cabrón O last Se va a poner el techo Ahora sí F12 Lo que pasa es que Si tú le das Hide El programa Dice No pues no hay techo Entonces ilumina todo Entonces tú tienes que darle La sombra que tú quieres Ve Ahora sí Ya se cayó el hocico El cabrón Ahí va Bueno Ya lo vi El chiste es que veas Cómo va la cosa Ay bueno Bueno Les voy a explicar Imagínense que ustedes Quieren Iluminación propia De ustedes ¿No? Es lo que yo descubrí ayer Entonces Van a hacer esto Se cuentan Que en opciones Esto es muy Importante Que lo sepan Hay dos cosas Muy importantes Aquí para iluminación Global El Environment Y El Indirect Lighting Si tú Si tú le quitas Aquí On Y aquí le quitas Esto Y le das Ok Si tú rendereas No se va a ver Ni madres ¿Por qué? Porque ya no hay luz Entonces como ya no hay luz No se ve ni madres Se va a ver Todo oscuro Oscurito Como mi Y rendería así Porque no hay nada Entonces Me cago eso Lo que pasa es que Si tú quitas eso Environment Indirect Light O el GI Que es Global Illumination No se va a ver nada Significa que tú puedes Controlar las luces Que es lo más divertido De todo Entonces Vray Tiene Cuatro Luces Si no Es OVNI Lights Rectangle Lights Spotlights Y S Lights Entonces Si tú quieres que la luz Entre por la ventana Tienes que haber Rectangle Lights Es una ¿Por qué? Porque Pues Para empezar La ventana Tiene la forma Un rectángulo ¿No? Entonces Esto lo descubrí ayer O hace como dos días Entonces Chequense La plaza es a Rectangle Lights La plaza es aquí Y arrastras Y lo mueves hasta acá Claro que Pinche cosa Me está molestando ¡Ah! Le ponte cabrón Bueno No quiere ¿Sabes por qué? Por esta pendejada Que está aquí Lock Estás chingando Cabrón Bueno Si tú quieres Es que esa pendejada Me bloqueó ¿No? La plaza es a la S Y ahora sí ¡Qué bonito papacito! Bueno Aquí van unas cosas Todavía no sé muy bien Usar el Rectangle Pero Vamos a aprender Todos juntos Imagínense que Si ustedes quieren Que la luz entre por ahí ¿No? Entonces Le das botón derecho Vray for SketchUp Edit Lights Ah mira Esto es un pedo Todavía no sé ¿Qué onda? Pero lo que vas a hacer aquí Es que le va a hacer Invisible Invisible Lo que va a hacer Es que Ese cuadro No va a aparecer Si no le das invisible Se va a ver Una mancha blanca Bien molesta O sea Vamos a dejarle Vamos a quitarle invisible Para que vean Le vamos a dar un 5 ¿No? 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 Y ahora vamos a renderear A ver qué pasa Andale cabrón No pasa nada Lo que pasa Ah Como chingas O sea Me cambia de ventana La pinche cosa Me zurra Bueno Lo que pasa Es que Tienen que Moverlo de lugar Así es Yo conocía Eso no funcionaba Entonces tienes que Dar los dos clics Seleccionarlo Y le das Reverse faces Así es Tienes que revertir Las Las este Las caras Y ahora si vamos a la F12 ¿Por qué? Porque está del otro lado Haz de cuenta Que cuando tú ves el rectángulo La luz está del otro lado Y yo quiero de acá Wey Entonces tienes que darle reverse Y Todavía no funciona No pasa nada Me lleva la chingada Me lleva la chingada No funciona ¿Qué pedo? No Funciona Lo que tienen que hacer En este Es Tener mucha paciencia Porque No todo sale como uno quiere Pero no está funcionando O sea no jala Y debería jalar Entonces Vamos a buscar soluciones Vamos a darle double size Invisible Vamos a ver que pasa Double size es que va a haber luz De los dos lados Vamos a ver si funciona Pero es que así estás No funciona Otra vez No funciona Otra vez No hay otra Si de plano no puedes Y te deses Vaya Uy Ya jaló Ya jaló Ya jaló Ya jaló Memo el bailador Ta 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 La madre ¿Qué es eso? Oh Bueno pero funcionó Wey Funcionó Ya ya funcionó Se ve chido Bueno Vamos a Digamos Que tú quieres Vamos a quitar el invisible Si le quieres Al invisible Va a aparecer Esa mancha blanca Creo Pero ya ves Que va funcionando El chiste es que te motives El chiste es que no te desmotives Si no funciona Otra vez Y otra vez Y otra vez Yes Wow Wow Mira que bonito Que bonito Que bonito Ya vieron Que bonito Pero está muy oscuro Ah bueno Le das Edit lights Y le subes A unos 10 Eso no le muevas Si no sabes que onda Aquí no le muevas Entonces vamos a poner La cámara un poquito Así Como que así Bien bonito Y vamos a darle F12 Ya ven Como va quedando la cosa El chiste es que Estén motivados Todo el tiempo motivados Porque este Nunca Las cosas no salen Porque uno quiere Siempre pasa algo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Mira ahí va quedando Ahí va quedando Ahí va quedando Ya vieron la luz Como se ve acá Bien chida Digamos que tú quieres Que entre luz Por la puerta Pero ya vieron Que va quedando La cosa A poco no se siente chido Que las cosas Vayan saliendo Se siente con madre Porque dices Guay estoy llegando A un lado Digamos que quieres Que entre luz Por esa ventana Y por la puerta No No Si Te vas para acá Y le vas a dar A este botoncito Que es Omnilight Le vas a poner No se Aquí Como una bolita Bien chiquita Es un testículo Y lo vas a subir Obviamente Nunca va a quedar Donde tú quieres Cabrón Entonces lo vas a poner Ahí Y le das Acá Y chequense Chequense esto Yo cuando usé Esta opción No funcionaba Y me encabroné Lo que tienes que hacer Es Aquí dale Un 4 El color que tú quieras Un blanco O un rojo Bueno vamos a poner un rojo Nomás para que se distinga Y aquí Le tienes que dar Linear Si no le das Linear No funciona No se por qué Pero no funciona Yo le estuve Mueve Y mueve Y mueve Y mueve Como pendejo Hasta que Hello Otra vez F12 Cada vez que haces El render Emocionate Así como que Ay ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es lo divertido O sea No sabes ¿Qué va a pasar? No sabes ¿Qué resultado? Uy Mira Qué bonito Órale Wow Mira Mira Qué bonito Mira 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 Wow Si funcionó Mira Uy Mira Si funcionó Papá Hace cuenta Que Como La bolita Está muy cerca De la ventana Pues la luz Está así Pero Eh Funcionó Eso es Lo importante Que funcionen Las cosas Si tú quieres Que la luz Haz de cuenta Que Hay un cuadrito Aquí Es que es pura Lógica Como dice Gaby Es pura Lógica Si tú quieres Si tú quieres Que la luz Se haga más para atrás Se haga más para atrás Así 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 Mira qué bonito Qué bonito Vamos a ver otra vez F2 Eso va a hacer que aquí Va a haber como un Un cuadrito Un cuadrito rojo Porque la luz Se va a hacer así O sea Estaba así Se va a hacer así Mira ¿Quién es tu papá Güey? ¿Quién es tu pinche papá Güey? Yo Ah yo soy mi papá Entonces yo me embaracé ¿O qué pedo? ¿Ya vieron? Ahí está Mira 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 Qué bonito Mira Le puedes dar Son cabrón Se ve todo mal Pero pues Por lo mismo Ahí está Mira Ahí va Ahí va Ya viste Cómo va quedando La cosa Bueno Si tú quieres grabar esto Le das aquí este botoncito Que es el disquet Que todo el mundo conoce Y lo pones como JPG Lo pones aquí en desktop Y lo pones no sé X Ay cabrón Hijos Pinches gases Perdón Bueno Te va a hacer dos archivos El X Ahí güey Ups Y los alfas Los alfas Son todas Las cosas ¿Cómo te diré? Hmm ¿Quieren que Quieren que les diga Cómo manejar los alfas? Los alfas Es muy importante saber Links Links Tengo aquí tantos Programas piratas Soy bien cabrón Vamos al Photoshop Portable Bueno Les voy a enseñar Cómo usar los alfas Los alfas Es Las transparencias Imagínense que Hacen un desmadre ¿No? Hacen una ciudad Y la madre Pero ustedes Quieren poner el fondo Que ustedes quieran Entonces Cuando tú haces el archivo Te genera El alfa El alfa Es súper Importante Porque Te quitas Un chorro de trabajo Encima cabrón Te quitas Un chorro de trabajo O sea Está con mal Los alfas Porque Pues Seleccionas Todo lo que es Tipo El limbo O lo de afuera Todo eso Te lo seleccionas Entonces Pues este Está de poca Esto lo aprendí ayer Y no sabía No sabía Pero ya sé Y ahora que ya sé Soy más chingón Y cada vez voy a ser más chingón Y más chingón Y más chingón Y más chingón Deja que entre Porque esta madre Está bien lenta De madre Soy el genio How How the fucking This is so fucking slow Fucking fucking Shit fucking Bueno Bueno Imagínense Que Le dan open 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 Y van a abrir Estos dos archivos ¿No? Imagínense que Usted ya ha sido Un surrender Y les quedó bien bonito Y la chingada Y no sé qué Bueno Imagínense que Ustedes quieren Ahí donde está La ventana Aquí Tú quieres poner Tu fondo ¿No? Bueno Ahí jalo Ups Bueno Es que No funciona Entonces Chéquense Aquí tengo El alfa Chéquense Lo que voy a hacer Le vas a dar Control A Y seleccionas Todo Y le das Control C Que es de copy Te vas Te vas aquí Y luego Te vas a Can Channel Y aquí Están los RGB Que viene siendo Ya sabes Le tienes que dar A este botoncito De aquí Y vas a hacer Un alfa Vas a Darle Control V Y vas a pegar El alfa El alfa Es obviamente Pues el alfa Pero tú le quieres Dejar aquí En el RGB Y aquí Le quitas Si se dan cuenta Que lo rojo Son las transparencias Entonces imagínate Que tú quieres seleccionar Esto Ay perdón Imagínate Que tú quieres seleccionar Esta puerta Ahí está Ese es el pinche Putísimo problema De los alfas Digo De no tener alfa Eso Tú quieres agarrar Esa pinche portilla Y no puedes Ve no No te dejan La pinche cosa Es bien cagante Ve Quiero esa ventana No güey No ve 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 esa mierda Selecciona lo que se le hinche un huevo Si no Tienes que seleccionarlo tú Con la plumita Así que tu puta Es una hueva Es una hueva Hacer esto cabrón Entonces chécate Que bonitos son los alfa Le das M M Le das Load Selection Load Selection Y le das Alfa 1 Ay papacito Papá Ahí están los alfas Ahí están los alfas Y ya es todo Ya puedes hacer lo que se te hinche un huevo Con eso Ya lo puedes borrar Hacer lo que quieras Lo borras Así Chinga su madre Claro que es al revés Ahí güey Le das Tienes que dar M Select inverse Y ahora sí güey Voila Voila Entonces ese es un layer Lo pones abajo Ya puedes poner lo que se te hinche un huevo Cabrón Atrás puedes poner lo que quieras Puedes poner un fondo Una ciudad Un pueblo Lo que quieras Puedes hacer Pero es sumamente importante Que sepan usar los alfas Yo no sabía Pero aprendí solo No o sea no vi tutoriales Yo por lógica He usado el photoshop Un buen tiempo Pero ya saben como Entonces cierran y la madre Entonces este Pues así está la cosa Ya más o menos las enseñé Cómo está lo básico Bueno Lo básico ustedes lo tienen que aprender Pero lo básico es muy sencillo No tiene ciencia O sea es hacer un rectángulo Y que no sé qué Eso más O sea yo he visto muchos tutoriales De gente que enseña Cómo hacer Cosas básicas Pero la verdad es una hueva Porque es algo muy sencillo O sea mía La aplastas Y se hace un círculo Ajá Y luego P Y se ve O sea Está muy fácil hacer eso Cualquier pendejo puede O sea no es difícil No es difícil la verdad O sea está sencillo Circo La aplasta Lo haces más grande Ajá Sí Luego la aplasta La P Lo que pasa es que yo ya sé Usar el programa Uh se metió Yo ya sé usar el programa Entonces pues ya es más fácil Yo puedo manipular todo ¿No? Ahí güey Está bueno No me les digo una cosa Tienen que tener mucha paciencia Con esos programas Uh Mira Qué bonito me quedó Caron Ay La cagué Ay bueno Aquí Ya vieron que hice un hoyito Por adentro Mira Uh Uy Mira qué bonito Mira qué bonito ¿Saben qué? ¿Saben lo más gracioso De todo esto? Que yo cuando empecé a usarlo No tenía No sabía ni qué pedo No sabía nada Y ahorita ya sé hacer cosas Eso está chido ¿Te sientes chido? Lo más chido de usar un programa Es saberlo usar Güey Entonces No sé Háblame Habla ¿Qué quieres cabrón? Bien Bueno Nah no te creas ¿Qué haces cabrón? ¿Qué haces? Con ese vato Me voy a echar unas chelas Hoy en la noche Y quiere que le haga una página web También se hace páginas web Aprendí solo Ajá Ajá Bueno Podemos irnos con la tipografía ¿Qué tal si ponemos A la A Y ponemos Memo Building Sí Building Hombre ya Mmm Place Mira Qué bonito Cabrón Mira 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 Está muy grande Cabrón Mmm Ay wey Ve Por eso no es bueno Este Tener el messenger abierto Con los astutos Porque Ah Cuando estás usando un programa Cierra el puto Facebook Cierra el messenger Porque te van a estar distrayendo Una y otra vez Sí es Gaby Tú que eres viciosa Al Facebook Cierra ese pinche Puto Facebook Todo wey Todo ciérralo Porque te van a estar distrayendo Y es muy molesto Bueno Si estás aprendiendo Sí Ahí va el otro cabrón BRB BRB Significa Be right back O sea No me estás chingando Cabrón Bueno Yo voy a acabar el tuto Porque le tengo que hablar Bueno Digamos que quiero modificar esto Le das dos clics Y No mames No puedo seleccionarlo Con X Le das a la S Qué bonito Papá Bueno Digamos que quieres Darle Digamos que quieres Darle un poco de Pues nomás a la P Ey Qué pedo No jaló No sé No quiere P Güey Qué pedo No quiere Ah Fuck Qué pedo Con esta pinche cosa No quiere jalar Bueno No importa El chiste es que ya Ya más o menos Saben qué onda Este Bueno Tengo que ir a comer Este Al rato hablamos Espero que les haya gustado El tutorial Y pues Más después Nos vemos Se cuidan Otra Tengo que ir a comer Tengo que ir a comer Tengo que ir a comer